sinceramente la atención que han tenido a la convocatoria de esta conferencia de prensa en donde daremos cuenta del segundo informe de la presidencia de la Comisión por la Verdad de Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y del avance que hemos tenido en la investigación. Claro, esto va a ser una conferencia sui generis, un informe sui generis. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. ¿No se entiende cuál es la función de una comisión de la verdad? Bueno, esta no es la primera, esta es la segunda, porque otro juez otorgó a los militares que fueron detenidos ya desde el año pasado una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda, porque el principio de presunción de inocencia forma una parte clave del sistema penal mexicano y efectivamente todo mundo tiene el derecho a defenderse a partir del principio de presunción de inocencia. Y por supuesto que lo hemos respetado, pero eso no está para que nosotros señalemos de los trabajos que realizamos, las responsabilidades en las que presuntamente incurrieron, como lo dijimos con toda claridad en el primer informe. Pero también hay una tercera, y esa tercera es el amparo que solicitaron los abogados de los militares quienes han señalado que se les acusó de haber intervenido en los hechos. Y la verdad es que no se les señaló a ellos, se señaló a quienes les pagan. Y quienes fueron, quienes presentaron una denuncia penal contra un servidor respecto a una supuesta extralimitación e invasión de funciones que invadían competencia del Ministerio Público. Pues la verdad es que eso no admiran a nuestro trabajo. Seguiremos trabajando por la verdad, aunque tengamos que enfrentar este acoso judicial que se ha venido presentando en el último año, porque el objetivo de nuestro trabajo es conocer la verdad, que se haga justicia, y conocer el paradero de los estudiantes. El informe que vamos a presentar el día de hoy, debo señalarlo, se presentó ya en primera instancia, como fue nuestro compromiso, a los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Se presentó el día 19 de septiembre, mismo día que se hizo entrega a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, junto con los anexos de los cuales vamos a hacer la entrega a todas y todos ustedes. Junto con ello, al día siguiente tuvimos una reunión el 20 de septiembre con el presidente de la República y los papás y mamás, en donde se estableció el compromiso de dar respuesta a una solicitud de información que ellos presentaron, a la cual se le dio respuesta el pasado lunes 25 de septiembre, y donde el día de ayer el presidente dio la instrucción de hacer públicos los documentos que no recibieron los papás y mamás de los muchachos y que todos ustedes tienen en sus manos. Este informe, que no surge del día de ayer, sino que surge del trabajo realizado en el último año, pretende dar una visión integral de todo lo que nosotros hemos venido desarrollando y vamos a explicarles hoy, aunque tenga limitaciones por parte de la Autoridad Judicial de hacer afirmaciones, con mucho detalle el contenido del mismo. Vamos a ver cuál es el soporte fundamental de la investigación, el contexto de la desaparición de los estudiantes, una breve reseña de la reconstrucción de los hechos, lo que consideramos fueron los causales que llevaron a la desaparición de los estudiantes, cómo va y va bien el proceso de judicialización que está haciendo la huelga en estos momentos, cuáles son nuestras labores de búsquedas, los hallazgos que hemos tenido en materia de identificación genética, y creo que una cosa que mucha preocupación se despertó en las últimas horas y días es la verdad histórica de la que daremos cuenta. Dejando, por supuesto, al final, un breve balance que hacemos público de los trabajos de la Comisión y que queremos que todo el mundo lo conozca. La administración se ha soportado en muy distintas fuentes. Por supuesto, las fuentes documentales a las que hemos tenido, de 15 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que nos han proporcionado, que nos han permitido acumular un total de 41.297 documentos, testimonios y otros instrumentos, otras más derivadas de las consultas que realizó la COVAJ directamente en archivos y en otras fuentes de información, el análisis de todas las intervenciones de comunicaciones que hizo la Guardia Nacional, tuvimos acceso a más de 7.020 comunicaciones intervenidas, y a un análisis de las comunicaciones que la COVAJ, con el apoyo del Centro Geo de CONACYT, ha generado como una de las mayores aportaciones que nosotros tenemos. Este solamente es uno de los modelos del análisis de comunicaciones presentadas entre las 22 horas del 26 de septiembre y las seis horas del día 27 de septiembre, que referiremos de manera más detallada. Así quítenla para que no salgan tantos nombres y nos van a llenar de amparos, que las vamos a desarrollar con mayor detalle más adelante. Quiero hacer una aclaración y un análisis particular. En el primer informe hubo un cuestionamiento sobre la publicación de las capturas de pantalla que recibimos de distintos testigos, que ya han realizado declaraciones ministeriales y judiciales, y que forman parte de esta investigación, y donde para tener satisfacción respecto al contenido de las mismas, la Fiscalía Especial, la Goylica, solicitó a la empresa MetaPlataforms, que son los desarrolladores de las aplicaciones de WhatsApp y de Facebook, una opinión, no se trata de un peritaje, respecto a las capturas de pantalla. Se le solicitó el análisis, pues para que si las capturas de pantalla proporcionadas son compatibles y consistentes con el diseño UX de los clientes de WhatsApp disponibles en México, a lo que la empresa nos dio una respuesta puntual. Nos dijo que por las condiciones del sistema operativo de WhatsApp, nos es imposible a través de capturas de pantalla cualquiera de otra manera, para validar la existencia o no existencia de las comunicaciones. El día de hoy apareció en la prensa internacional una nota haciendo una afirmación equívoca respecto a esta declaración de la empresa. Hace unos momentos hablamos con el director de la misma aquí en nuestro país y ratificó con toda claridad que no puede ello señalar que no hayan existido esas comunicaciones. Yo creo que sería muy importante que quien hizo esa nota hiciera una rectificación de lo mismo o lo consulte con la empresa aquí en México. De cualquier manera, a pesar de que en esos mensajes de pantalla identificamos 154 eventos, de los cuales 99 coincidieron por lo menos en una referencia en los expedientes que obran en la Fiscalía Especial, hemos tomado la decisión y fue un compromiso con los padres y madres de familia de no considerarlos en este informe. Este informe lo van a ver ustedes con detalle, esto va a ser un resumen. Cada uno de las afirmaciones que se presentan tienen su fuente o las fuentes que dieron origen a una declaración, a un testimonio, a un documento, para que no quede duda sobre su contenido y toda la información que aquí se presenta hoy es judicializable. Y está en manos de la Fiscalía, que desde hace un año está haciendo un trabajo diligente. Junto con este trabajo hemos hecho un esfuerzo por romper el pacto de silencio. Y es decir, que hemos logrado incorporar por lo menos a 30 testigos de identidad reservada, quienes han venido colaborando con la Fiscalía de manera directa, una vez que la Comisión estableció los enlaces y estableció el vínculo con la Fiscalía Especial. Muchos de las gentes que han sido iniciadas en procesos han señalado que solamente hay un testigo fuente, cosa que es equivocada, como lo vamos a ver en el informe, porque 30 testigos han colaborado con nosotros, la Fiscalía tiene otros 10 testigos adicionales, que suman 40, que están colaborando en la investigación, al tiempo de que hemos entrevistado a 80 de los principales protagonistas y perpetradores de la desaparición de los muchachos, tanto quienes están privados de la libertad, como quienes obtuvieron la libertad absolutoria dictada por un juez en el Estado de Tamaulipas. Y finalmente, como ya lo hemos señalado, todo el sustento tiene un soporte técnico y científico con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnología, el Centro de Investigaciones y Ciencias de Información Espacial, que ha hecho aportaciones muy significativas como las que vamos a demostrar. En el análisis del contexto de los hechos, vamos a dejar los antecedentes generales de la operación de los grupos delictivos y los distintos grupos que ocurrieron en el caso de Iguala, y queremos concentrarnos básicamente en el contexto, en los vínculos que las autoridades de distintos órdenes de gobierno mantuvieron con Guerreros Unidos en los meses y en la fecha donde se presentaron los hechos. Y queremos subrayar que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Buzuco, así como con la policía estatal, la policía estatal ministerial y con la policía federal preventiva. Y que en esta red se involucraba también actividades de distintos órdenes de gobierno, como es el caso del entonces presidente municipal de Iguala. Y esto se ha acreditado con la existencia de un grupo de reacción especial denominado Los Bélicos en la policía de Iguala, que estaba a las órdenes de Guerreros Unidos. Ponemos solamente las declaraciones de Honorio N. y Marco Antonio N. que dan cuenta que el objetivo de este grupo especial era levantar gente y asesinarla, así como traficar cocaína. Las policías de Huitzuco y Tepecuacuilco se encargaban de dar protección y escolta a los integrantes de Guerreros Unidos en las ferias y jaripeos de cada municipio. Y al mismo tiempo, se mantenía un apoyo económico o una cuota que pagaba el grupo delictivo a diversas autoridades a fin de que, citamos dos declaraciones de testigos, de Neto y de Carla, que permitieran dejar pasar la droga, los vehículos que se utilizaban para distribuirla y venderla, y los policías podían ser los de Cocula y Iguala, según donde estuviéramos circulando. O como dice Carla, respecto a los municipales de Huitzuco, a ellos les era ordenado levantar gente y ponían su retén en paso moreles. Estas afirmaciones no se reducen solamente a las declaraciones de las personas involucradas en los hechos, sino que se pueden confirmar con las intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA y que por gestiones del presidente de la República ante el gobierno de Estados Unidos fueron entregadas para la investigación y que ha planteado que se hagan públicas. Y aquí solamente en el contexto previo a los hechos podemos dar cuenta de algunas de ellas. Dicen, al rato va a venir el prese y un regidor para que les diga que sí es cierto, para que usted me apoye en que los voy a rimar con Adán para que se lo diga delante a ellos y que no haya más putos chismes. Otra, que señala, Gustavo N., solicita a su hermano Apáxtla que le informe a Francisco N., que le lleven unos mameyes, donde que lo vea, que los lleves a la cueva. O César N., comenta al objetivo Apáxtla, no viejo, anduve con GN y barbas hasta noche, allá en Fundiciones, armando la comunitaria y ya bajamos noche. Todo eso van a poder verlo con detalle en el desarrollo del documento largo del informe. Se pueden acreditar además, con diversas fuentes, la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos. En diversas declaraciones, son declaraciones de gente vinculada a Guerreros Unidos, dice, un militar de apellido, quien en ocasiones pasadas se presentó para recibir dinero del Mini Cooper, además de otro militar de nombre, este no lo tenemos listado, por eso hablamos de Martín Rojas, tenía amistad con los comunitarios, los apellaban el traslado de armas utilizando sus vehículos. Esta es una declaración de Walter N. Otra declaración del TIR Juan, señala que algunos mandos del Ejército estaban en la nómina del grupo. Sólo sé que su apellido es, de rango se menciona coronel, de aproximadamente un metro con setenta y cinco centímetros, moreno claro, nariz ancha, cabello corto, negro, delgado, cejas regulares, capitán, de ojos entrecerrados, con de un metro setenta centímetros. Esto lo refrenda también en otras declaraciones los mismos colaboradores. Se vendían armas incluso de las que llegaban a decomisar a grupos rivales. Eso yo lo sé, porque en algunas ocasiones me tocó a mí recibir cartuchos que habían decomisado y que iban a comprar las armas que los militares y federales les vendían. Declaración de una persona privada de la libertad. Íbamos a encontrar un filtro de militares que estaba a cargo del coronel, pero que no me preocupara, porque él estaría ahí para apoyarnos y efectivamente al llegar a Teloloapan estaba un filtro de militares. Y complementa el mismo. Pero en días posteriores yo tuve la oportunidad de platicar personalmente con el capitán y él me refirió que pues había colaborado a la detención y a entregar a algunos, que había apoyado a detener a algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 de batallón para interrogarlos, que posteriormente él se los había entregado a y a los hermanos, por supuesto, ligados a guerreros unidos. Si hubiera alguna duda sobre este tipo de vínculos, están de nueva cuenta las intervenciones de comunicaciones de la DEA sobre este tema. Y estas son intervenciones que forman parte de la investigación que realiza la DEA sobre este grupo en Chicago. El Objetivo a Paz la dice Voy a ir a Teloloapan, a traer cosas y ver al coronel para que esté bien todo. Don Rey, una pregunta, ¿cómo se llama el teniente que vea mucho al ranchito y que cuando tuvimos el pedo con el tercer batallón y que los detuvo que no lo hicieran de a pedo? Y señala a uno en particular. Otra de las llamadas intervenidas, de las comunicaciones intervenidas. Preguntan a Pablo N. sobre el nombre DEA. ¿Usted sabe el nombre completo DEA? El militar porque dicen que ya lo cambiaron al que no estaba aquí en mi pueblo y el que llegó dicen que es a toda madre. Y una más. Gustavo N. comenta a Páxtla que a los miles les gustó un chingo el caldo. Mañana quieren ir a los cangrejos y quieren que el caldo para los jueves que lo quieren igual de especial. Esto lo da cuenta puntual de lo que habíamos afirmado de los vínculos de distintos órdenes de gobierno con el grupo delictivo. Como parte de la reconstrucción de los hechos, evidentemente tenemos que señalar con toda claridad que todas las autoridades federales, locales y municipales estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollaban los estudiantes desde días antes, bueno, desde meses antes porque la normal, en el caso de Yosinapan, está, es objeto de un seguimiento regular de distintas autoridades. Tenemos claridad de que antes de los eventos, la Secretaría de la Defensa Nacional seguía las actividades de los estudiantes a partir de un OBI. Este OBI está plenamente identificado. Por primera vez presentamos el contrato que suscribió al momento de causar alta el 16 de enero de 2009 en el Ejército y que es uno de los estudiantes desaparecidos. Tenemos el caso también de las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de 2 de octubre que eran totalmente reconocidas. Se cuenta con intervenciones de las comunicaciones realizadas por la DEA a integrantes de Guerreros Unidos entre marzo y septiembre de 2014, donde es posible identificar los remitentes de interés del grupo delictivo Adán Nené, Gildardo N, Raúl N y los policías César N y Francisco N. Y se puede conocer las formas en que operaba el grupo delictivo, sus zonas de influencia y su vínculo con autoridades del gobierno, así como con policías, militares y marinos. Por supuesto, todos tenían claro el momento de la salida de los estudiantes a Tista y la llegada de los estudiantes a Iguala y a la terminal de camiones. En la materia de la recunción de los hechos, que viene muy detallada en el informe que se les va a entregar, queremos destacar fundamentalmente que es el resultado de obtener 28 declaraciones que obran en los expedientes de la Fiscalía General de la República, cinco documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un levantamiento de campo que realizamos a lo largo de un mes, donde participaron junto con nosotros no solamente integrantes del GIEI, sino también sobrevivientes, víctimas sobrevivientes de los hechos, y testigos que en todo el trayecto, desde Tistla hasta el momento de la desaparición, nos ayudaron a hacer esta reconstrucción. Hemos tenido acceso a documentos de ustedes federales y del gobierno estatal, distintos informes, por supuesto la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 14 testimonios y el análisis ya desagregado de 84 mil comunicaciones telefónicas durante los hechos. Esa es la línea del tiempo, la que sigue por favor, que hemos construido en 10 momentos muy puntuales, desde la salida de los estudiantes a Yotzinapa, el monitoreo de que fuera un objeto, la instrucción de desaparecer a los estudiantes, el arreglo de los estudiantes en general, pero quisiéramos detenernos solamente en algunos de ellos. Uno, esto es parte de la reconstrucción de la red de comunicaciones telefónicas que durante las 22.50 horas y las 23.05 horas del 26 de septiembre hemos realizado, en donde podemos identificar una actividad inusual de comunicaciones en Guerreros Unidos que indicaría el momento de una toma de decisión que llevó al incremento de la violencia. También hemos acreditado como los mensajes de la DEA que líderes de Guerreros Unidos como José Ángel Cazorubias están preocupados por la presencia de los estudiantes. Aquí podemos ver, en este caso, algunas otras declaraciones. También Senar, que Cidrón y Cazorubias informó que el indio dijo que los estudiantes eran de grupos contrarios y no estudiantes, y como el Güero Mugres ordenó matar a quienes llegaron en camionetas creyendo que eran contrarios mezclados a los estudiantes. Esto lo hemos ido también cortejando con todas las declaraciones y testimonios que eran en el expediente, las propias que hemos levantado y con las intervenciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ponemos este ejemplo del TIRCALA. Regresamos porque no lo leí. Dice el TIRCALA, porque ya estaba todo el pedo encima, ya no se habían visto a todos, ya sabían que la policía estaba metida también, ¿cómo dejarlos ir? La instrucción fue de chingarlos a todos, y eso fue lo que dijeron, pues a nosotros nos radió Peyton, y a Peyton le dijo N. Los estudiantes fueron entregados al grupo delictivo. Esto lo hemos también confirmado, con las dos intervenciones de comunicaciones que hemos encontrado en los archivos de la Sección Segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que por cierto, también por lo que ha salido en los medios, estas las las ubicamos el 23 de abril del 2021, las encontré yo, en la oficina del titular de la Sección de Inteligencia, en una oficina al lado de la del General Secretario de la Defensa Nacional, clasificada como documento secreto, y por instrucciones del Presidente de la República, las hicimos públicas después de la reunión que sostuvimos en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, del gabinete, ese mismo año. Y esto nos da cuenta de cómo los estudiantes detenidos del autobús 1568 y 1531 fueron entregados a los guerreros unidos para su ejecución y desaparición. Francisco Salgado Valladares instruyó a la Policía de Cocula a recoger a los estudiantes de la Comandancia de Iguala y entregarlos en Loma de Coyotes a la Policía Municipal de Iguala. El Capitán Nene, también puedo decir el Capitán Nene, también estuvo involucrado en la entrega de estudiantes de Guerreros Unidos de acuerdo a los que declara el TIR Juan. Las cámaras registraron a la Policía Municipal de Cocula llevando a estudiantes normalistas a bordo de camionetas a Lomas del Coyote, lo que se verifica en varias de las declaraciones de los policías de Cocula. El Chino, el Chucky e Isaac Nene, miembros de Guerreros Unidos, estuvieron involucrados en la entrega y traslado de estudiantes y Francisco Nene, subdirector de la Policía Municipal de Iguala, tuvo comunicaciones con el Gil sobre la detención y entrega de estudiantes a Guerreros Unidos. Por supuesto, hemos insistido en obtener el mayor número de intervenciones de comunicaciones que realizó la Serena. Así lo señaló el presidente en la carta que entregó el lunes a los padres y madres de familia. Así lo subrayó el día de hoy, por la mañana, tanto en el gabinete, como lo ha señalado en distintos espacios. Y seguiremos haciendo el esfuerzo por tener acceso a toda esta información. Otro de los aspectos importantes en la reconstrucción de los hechos es el homicidio de Julio César Mondragón Fuentes, quien era uno de los estudiantes que fue encontrado sin vida en la colonia Ciudad Industrial, cerca del C4 de la mañana del 27 de septiembre, y donde testigos declararon que lo llevaron a una camioneta y lo se metieron en el camino de terracería, y que miembros de Guerreros Unidos confirmaron la participación de varios agresores en ataque a Julio César Mondragón y algunos declarados que fue desollado después. Quiero señalar que en el último informe del GIEI, el GIEI señaló que hay reportes de la Ciudad de Defensa Nacional respecto al hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón en un sitio distinto al de la Ciudad Industrial en Iguala y que se localizó, de acuerdo a ese reporte, en las inmediaciones o los límites con el municipio de Taxco. Quiero informarles que de toda la información, los indicios y evidencias que contamos, incluso aportados por la familia, a nosotros nos tocó hacer desde el Senado de la República y el acompañamiento a la familia de Julio César Mondragón para su exhumación, para realizar una nueva autopsia. Todos los indicios los confirman, junto con las declaraciones, que fue ultimado en la Ciudad Industrial dentro de la ciudad de Iguala. Queremos pasar a momentos claves de desaparición de los estudiantes. Este es un mapa que vamos a desarrollar más adelante sobre los posibles destinos a los que fueron trasladados de acuerdo a toda la información de que disponemos. Pero teniendo en cuenta los testimonios que hemos recibido en las declaraciones, en las entrevistas que hemos desarrollado, hemos encontrado que se afirma que a los estudiantes se les separó al menos en tres grupos y fueron llevados a diferentes lugares. Obviamente, vamos a acreditar que nunca estuvieron juntos y que nunca fueron llevados los 43 estudiantes para ser ultimados en el basurelo de Cocula. Declara el TIR Carla. Los del G, jalaron para Cocula. Los del Profe, jalaron para la CNOP, burócratas, para arriba. Lo que fue el Chuquio, su gente de ese, los jalaron para acá, para el Tianguis de Iguala, por insurgentes, por una colonia que se llama Ficus, por la 15. Ahí se metieron y el otro fue Tepecuacuilco, donde paró Peyton. Fueron cuatro lados donde se llevaron a los chavos. Peyton dijo que no hicimos encargar de todos, que se los repartieran a los jefes de sicarios, que los repartieran porque eran muchos. Esto nos lleva a también ver cuál es la participación en los días posteriores a los hechos. Estas son también intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA, en donde, en estos mensajes, el GIN le informó a Dan Senecas Arrubias, el Tomatito, que iban a arraigar a los policías municipales y que lo estaban concentrando en Carapol, que consiguieran apoyo para Valladales a través de Victoria, quien se ha identificado como abogado del grupo delictivo de Guerreros Unidos. En la declaración del TIR Neto, se señala que el negro da la instrucción a él y al pato para comprar material para limpiar la evidencia del asesinato y desaparición de los estudiantes. En su declaración, Walter N., menciona que los jefes de Guerreros Unidos se escondieron en el rancho Vicario, ubicado en la comunidad de Aguazarca del municipio de Gutsuco, donde estuvieron por varias semanas para después trasladarse a otro rancho de Chauzínco, y que luego se escondieron en un rancho de Cacahuachance, propiedad del presidente municipal de Gutsuco, José Luis N., cuyo hijo es amigo cercano del Cholo Palacio. Aquí, pueden ver las llamadas como el Silver, dice, está bien, ordena Maromas que organice a todos los del transporte. Como Romeo le contesta, sí, ya le dije, y Silver responde, y también pudieras avisarle al líder de la mina para que haga acto de presencia. Y Romeo contesta, está bien, señor, porque aparentemente van a detener a todos. Ya le dije a Vaya que consulte a Vaya para una orden de protección o algo se debe de hacer. Del análisis de esta información y de este contexto, podemos afirmar que en ningún momento los normalistas establecieron comunicación alguna con elementos de seguridad pública ni con números identificados con miembros de guerreros unidos. Eso para nosotros es muy importante porque no existe ninguna prueba de evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con el grupo delictivo o con cualquier otro grupo delictivo que operara en la región como se hicieron algunas acusaciones el día de hoy y ayer. En ningún momento hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo. No existe también evidencia que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala. No solamente como van a ver en el informe tomaron derroteros distintos los autobuses sino que también por el propio operativo de la policía municipal de Iguala en un inicio fueron divididos los autobuses. Y también podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos tres células delictivas en distintas zonas de Iguala con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales. Esto nos lleva esto se publicó mucho en el día de hoy a ubicar con claridad tres causales que motivaron la desaparición de los estudiantes que no son necesariamente excluyentes que tienen que ver respecto a una confusión en Guerreros Unidos por la supuesta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa como un escarmiento o venganza contra los estudiantes en el contexto de confrontación entre el presidente municipal de Iguala de entonces y Guerreros Unidos y el eventual trasiego de drogas y la presencia de drogas armas o dinero en algunos de los autobuses tomados. Para esto también podemos hacer uso de las intervenciones de comunicaciones de la DEA. Esta es una de las evidencias respecto a la incursión del grupo de los rojos al Iguala en particular esta comunicación captada por la DEA entre José Ángel N uno de los líderes de Guerreros Unidos con su hermano Adán N donde dice se nos metieron los contras con los yotzinapas y hubo una vergacera. Este es un mensaje del 27 de septiembre y tenemos otros donde entre el Silver y el Gués el Señor dice un pedonón en la banda se quisieron meter contesta el Gués híjolo pongan los cabrones a todos al pero ya está bien todos son los de Chilpo del Pez Silver no ya arreglaron a los munis y les quieren hacer pedo y es de Chilpo y Carretón de Morelos a la chingada pues que se cuadren bien los demás para que vean que no está solo aquí y Silver responde si estamos extremando precauciones son las transcripciones textuales con todas las faltas de ortografía porque son capturas de los mensajes de Blackberry que realizaron el grupo delictivo diversas declaraciones también de integrantes del grupo delictivo señalan que los estudiantes se han infiltrado miembros del grupo contrario de los rojos Osvaldo Eña señala que el chino le reportó que tenía que llevar a los estudiantes con el chuqui porque entre ellos venían sujetos que pertenecían a los rojos El tir Carla señala que tomó fotografías de los estudiantes en el rancho del cura mismas que envió al Peyton quien le dice que había que tener cuidado con tres de ellos por pertenecer a los rojos Se va complementando esta información Esa segunda eventual motivo tiene que ver con el escarmiento de los estudiantes que deriva de una confrontación iniciada el 3 de junio de 2013 entre el entonces presidente municipal de Iguala y los estudiantes de Ayotzinapa cuando un contingente aproximadamente de 500 estudiantes participó en una movilización frente al palacio municipal de Iguala por el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona Ángel Román Ramírez y Férez Rafael Bandera dirigentes políticos y líderes sociales en la región Ahí se registró un aumento de la protesta donde se apedró el ayuntamiento se refiere a un vidrio de un pequeño grupo por lo que le sale en inmueble y provocó muchos destrozos exigiendo la destitución del entonces presidente municipal de Iguala por su presunta participación directa en el secuestro de ejecución de los tres líderes lo cual ha sido confirmado porque una de las sentencias que tiene el entonces presidente municipal es justamente por el asesinato de Hernández Cardona y a partir de entonces hubo un conjunto de amenazas y amagos desde la presidencia municipal hacia los estudiantes advirtiendo a los que no regresaran al municipio y en el caso del trasiego de drogas hay que señalar que a las 22.40 horas de esa noche en Iguala la policía federal detuvo el autobús 32.78 a 150 metros aproximadamente del palacio de justicia ese autobús fue registrado los estudiantes fueron obligados a bajar de la unidad le solicitaron que se retiraran del mismo y ya sin pasajeros el conductor prosiguió su marcha a la autopista Iguala Cuernavaca arribando a la terminal de autobuses de Jocutla Morelos que era la ruta habitual que utilizaba Guerreros Unidos a Jocutla Coautla Puebla hacia la frontera norte del país en una declaración del TIR Beni se señala que la detención de los estudiantes se debió a que habían tomado un autobús que no debían haber tomado con droga del grupo de Iguala el TIR Juan señala que yo lo sé porque en algunas ocasiones estuve presente cuando se le pedía en este caso al capitán N que apoyara a los trasiegos de armas y drogas así como otros elementos pues estuve presente cuando se les dieron las indicaciones se vendían armas e incluso de las que llegaban a decomisar a grupos rivales eso yo lo sé porque en algunas ocasiones me tocó a mí recibir cartuchos que habían decomisado y que les iban a comprar las armas que los militares y federales les vendían a Guerreros Unidos y una que complementa esta declaración de acuerdo con el TIR Polo la organización de Guerreros Unidos utilizaba autobuses que cargaban con droga heroína cocaína a la cual denominaban la China White se enviaba a Estados Unidos y en esos mismos autobuses regresaban el dinero de la reconstrucción de estos hechos hemos obtenido quizá uno de los resultados más importantes de la investigación hemos podido la siguiente por favor identificar a 434 actores relevantes que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los muchachos y en la segunda desaparición que es la verdad histórica de estos 434 109 personas corresponden actores de grupos delictivos 35 al gobierno estatal 2 al gobierno municipal 125 policías municipales 39 integrantes elementos de las fuerzas armadas 36 gentes del gobierno federal y 78 individuos que no necesariamente comitaron algún delito porque son quienes colaboraron con nosotros en su calidad de víctimas o sobrevivientes en la reconstrucción de los hechos de cada uno de estos tenemos no solamente su identificación plena sino aparte de quién es qué hizo dónde estuvo qué papel fungió durante la desaparición o durante la creación de la verdad histórica y siendo esta información muy delicada forma parte del anexo uno de los anexos del informe que se ha entregado a la fiscalía con información reservada para que haga esta investigación podemos ver por ejemplo de los 109 actores de grupos delictivos como 105 de estos corresponden a guerreros unidos este es el árbol delictivo fundamental de guerreros unidos desde sus mandos hasta los sicarios que operaban incluso como halcones y de todos y cada uno de ellos tenemos como es el caso uno de los principales sicarios su plena identificación las redes llamadas telefónicas que realizó esa noche los lugares donde estuvo operando durante la operación con su célula delictiva este caso también lo tenemos con los 125 policías municipales identificados de distintas policías no solamente es la de Iguala es la de Huitzuco la de Tepecuaculico la de Cocula y de los cuales tenemos 67 policías de estos 125 vinculados a la policía municipal de Iguala y al grupo de los bélicos tenemos perfectamente ubicado el árbol delictivo y el grupo de los bélicos perfectamente señalado de quien también tenemos fichas particulares la que sigue de cada uno de estos con el papel que cumplían este era el encargado de turno de la policía municipal esta noche con su red de llamadas los puntos donde estuvo ubicado y el papel que desempeñó lo tenemos de todas y cada uno de estos sectores en el caso de los 39 elementos distintos de las fuerzas armadas tenemos identificados a 22 elementos de básicamente el 27 batallón de infantería y de la misma manera identificados cuál no solamente era su rango dentro del batallón la que sigue sino también cuáles son las funciones que desempeñaran los lazos que ahora con la información que se ha obtenido de las comunicaciones de la DEA quedan plenamente acreditadas no por un testigo por varios sino con pruebas y evidencias incluso y lamentablemente de organismos extraterritoriales de los Estados Unidos esto nos va a ayudar y debe ayudar a la Fiscalía Especial a fortalecer todo el proceso de judicialización y yo quiero aquí hacer un paréntesis y un reconocimiento al doctor Rosendo Gómez Piedra que a su llegada ha ayudado enormemente a romper las inercias que existían para poder continuar de manera muy consistente con la judicialización en esos momentos podemos informar que tenemos 132 personas detenidas de las cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos 71 son policías de distintas corporaciones están yo no sé pero dicen que no se ha llegado a los altos niveles está detenido el ex procurador general de la República está detenido el ex titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro de la Fiscalía General de la República un ex ministerio federal que fue la que dio cuenta de manera simultánea de dos hechos jurídicos al mismo tiempo uno en Guerrero y otro en la Ciudad de México lo cual fue la base para crear la verdad histórica está el ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero el ex presidente municipal de Iguala la ex presidenta del DIF en Iguala 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están dos generales que son los excomandantes del 27 y del 41 batallón de infantería en el Estado de Guerrero continuamos por supuesto con las personas detenidas en el último año que son de gran relevancia solamente solamente en el último año se han detenido 37 personas que se han resultado claves son los dos elementos de la Procuraduría 14 elementos del Ejército 8 policías estatales de Guerrero 3 de Iguala y uno que había sido intocado que son los policías municipales de Huitzuco en donde tenemos órdenes de aprehensión pendientes 18 órdenes de aprehensión pendientes en Huitzuco y de las 51 pendientes esperemos que se cumplimenten 16 de grupos delictivos 3 funcionarios de gobierno 6 elementos del Ejército 4 de la Policía Estatal 4 de la Policía Municipal de Iguala y estos que decía yo 18 de Huitzuco y por supuesto están en proceso las solicitudes de extradición de 3 personas uno el innombrable otro es Abraham N y el otro es Ulises se queda el registro para que no diga hay que señalar también la muy importante labor de investigación de la huelga donde ha recuperado cosa que se había perdido en la gestión anterior el reconocimiento de la personalidad de testigos con identidad reservada ante el juez de ahí la diferencia entre los 30 y los 40 testigos de identidad reservada que tiene la Fiscalía porque fueron testigos que se acreditaron ante el juez con una personalidad falsa y que la Fiscalía tuvo que hacer la reposición de todo un procedimiento para acreditar la verdadera personalidad de estos testigos sin poner en riesgo su integridad y seguridad personal está también la Fiscalía superando muchas anomalías como la integración plena de los expedientes la ubicación de los cuadernos administrativos de sigilo que no se encuentran en la Fiscalía que son estos cuadernos de sigilo los que contienen los compromisos asumidos por la huelga con los testigos protegidos y tenemos que enfrentar pues lamentablemente la interpretación discrecional por decirlo de alguna forma decorosa de los jueces y la enorme dispersión de las 35 carpetas de investigación y 48 averiguaciones previas que se ha dispersado en 7 juzgados de distintas entidades además operando bajo dos sistemas procesales distintos el inquisitorio y el acusatorio en el caso de los jueces prevalecen lo presentamos en el informe anterior en el primer informe decisiones contradictorias 77 de los 169 consignados fueron libertados les otorgó libertad absolutoria por tortura a 77 de los 169 que estaban detenidos con un componente adicional nunca señaló ni castigó a los torturadores también grave se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia se restó la validez a pruebas de cooperación internacional como las escuchas de la DEA que ahora se está haciendo todo el proceso para que sean consideradas y existe una enorme incompresión o desconocimiento sobre los testigos de identidad reservada y como no se generan las condiciones para preservar la reserva queriendo que se presenten ante el juez se identifiquen y declaren directamente sin ninguna provisión de cuidado y por supuesto hay otros obstáculos voy a referirme solamente a dos la modificación de la medida cautelar dictada al general N otorgándole el beneficio a partir de un dictamen de la unidad de supervisión de medidas cautelares de la Guardia Nacional que estimó que existía bajo riesgo de sustracción del procesado y se le dio cambio de marca cautelar para llevar su proceso en su domicilio en libertad o como una de las más graves interpretaciones es que algunos jueces con absoluto desconocimiento de la ley consideran que el dedito de desaparición forzada es prescriptible lo cual es absolutamente falso nunca prescribe un delito de de deshumanidad y de esta grave violación a los derechos humanos un aspecto fundamental que os señalaba qué pasó y dónde están los muchachos que hemos realizado en materia de acciones de búsqueda al día de hoy este es el corte que hemos hecho el día de la mañana hemos realizado 138 acciones de búsqueda en 9 municipios de Guerrero en 68 son las que se han intervenido y en 524 sitios diferentes porque cuando hablamos de 138 acciones no solamente se refiere a un punto sino podemos atender varios puntos a la vez en el mismo municipio esto nos ha llevado 1021 jornadas de trabajo 1021 días de trabajo donde hemos tenido 25 hallazgos de los cuales son 32 cuerpos recuperados un número indefinido de centenas de restos óseos fragmentados y calcinados y 34 indicios balísticos y prendas de vestir esta solamente nunca hemos hecho nosotros difusión de nuestras actividades de búsqueda aunque me las verán también en los dos anexos tanto en los de las bitácoras como damos cuenta de ellos porque siempre hemos buscado tener plena pleno respeto a los padres y madres de familia y también no poner en riesgo a quienes están haciendo las actividades de búsqueda en zonas pues donde lamentablemente todavía se registran operaciones importantes de los grupos que están involucrados con estos hechos cuáles son los instrumentos que utilizamos para las búsquedas más allá de los testigos de las aportaciones que tenemos pues en primer lugar como lo mostré hace un momento en este mapa la ubicación de la zona de influencia de guerreros unidos donde están no solamente la zona de influencia en los nueve municipios que hemos trabajado sino también identificar al responsable de la cédula de sicarios que interviene en cada una de las regiones el charal y el churros en Taxco el may y el chollo y el tilos en Iguala el cholo palacios en Guzúco y Tepecuaculco Walter N. en Atenango del Río el nueve en Eduardo Neri el G. en Cocule con sala de progreso la beba en Teloloapan y Apáxtla y esta información ya de esto nos indica cuáles son las prioridades de los sitios de búsqueda en esta información hemos cruzado toda la red de comunicaciones que se dio ese día en función de las llamadas telefónicas que se realizaron en el periodo que los hemos presentado y van a ver ustedes cómo se concentran fundamentalmente en el municipio de Iguala pero cómo se establecen las relaciones y comunicaciones con Cocula Tepecuaculco Huitzuco Santa Teresa Mezcala y Carrizalillo a esa información para identificar bien el modo superandi de cada una de las células directivas hemos hecho el análisis y la recuperación en campo en el cual hemos participado y debo señalarlo también con la participación de otros colectivos de familias buscadoras como los otros desaparecidos de Iguala o las madres buscadoras de Iguala que han hecho un trabajo que se debe reconocer y vemos estos puntos donde se ha realizado el mayor número de hallazgos por supuesto concentrados en el norte de Iguala en la barranca de la carnicería lo que hemos encontrado en Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri y esto pues no fue el resultado de la información que se recupera por testimonios sino también que hacemos un análisis técnico y científico consistentes estas de las aportaciones que ha hecho el centro geo de Conacyt que ya se está utilizando en la búsqueda de otros colectivos y en otras regiones del país donde por ejemplo tenemos el análisis hidrológico hidrológico de la barranca de la carnicería que nos permitió ubicar ocho años veces siete años después cuáles la posible los movimientos para la zona de sedimentación en las épocas de lluvia de el arrastre que se hace de la tierra porque hay que señalar que pues prácticamente ya no seguimos buscando fosas clandestinas con cuerpos sino que lo fundamental por el modus operandi de este grupo directivo esos días estamos buscando restos calcinados como se ha podido acreditar con los hallazgos de tres de los estudiantes que han sido plenamente identificados tal modelo digital de la barranca de la carnicería algo novedoso como lo que es las concentraciones de nitrógeno en el subsuelo que son los registros del incremento en materia orgánica y esta aplicación espacio clandestino que es una aplicación pública que se tiene acceso a ella que nos permite tener identificadas dos variables básicas sobre accesibilidad y visibilidad dentro de los hallazgos más allá de los que hemos encontrado directamente hemos trabajado para procesar 498 restos encontrados el de 2014 y 2023 por la Fiscalía General de la República la Fiscalía General de Justicia del Estado los colectivos del Estado de Guerrero y la Cobaja del análisis de estos 498 restos que se encontraron y que coinciden en tiempo en el perímetro de iguales sus municipios se ha logrado ya la identificación de 47 personas que han sido retornadas dignamente a sus familias de estos 47 ninguno corresponde a los 40 a uno de los 43 estudiantes desaparecidos y queremos refrendar que en estas búsquedas se han ya identificado a tres de los estudiantes una es esta polémica hallazgo de Alexander Mora Venancio en octubre de 2014 que son los restos encontrados en el río San Juan donde está en estos momentos la diligencia judicial está en investigación por las falsas administrativas y la manipulación de indicios partimos de la convicción de que fueron sembrados estos restos y el señor innombrable tiene que dar cuenta de cómo recibió de quién recibió y dónde vienen los restos que se encontraron en el río San Juan de la misma manera así como sucedió por qué reconocemos el caso de Alexander Mora porque estos restos fueron enviados en acuerdo con el equipo argentino de la antropología forense al laboratorio de identificación genética de la Universidad de Eastbrook donde tuvieron el 99.99% de certeza que se trataba de él y fue reconocido plenamente por los padres y los dos hallazgos que nosotros hemos tenido entre primero el de Cristian Alonso Rodríguez de Lumbre el segundo de Yoshibani Guerrero de la Cruz uno encontrado en el 2020 básicamente al inicio de 2020 el segundo en octubre donde también con el análisis realizado por el laboratorio de Eastbrook se dieron los resultados de certeza de su identificación tenemos otros restos pendientes de identificación de la primera que los vamos a dar a conocer son dos restos de más de 120 que encontramos en el paraje de las Cuevillas en la Petlanca en el municipio de Cursal del Pregreso que estamos esperando la fecha que le fije el laboratorio de Eastbrook en la Huélica para presentarlos si se ve el análisis genético y unos restos adicionales que encontramos en el paraje de la Cierpe en el municipio de Iguala que serán realizados por los peritos de la Fiscalía porque el equipo argentino consideró que no era necesario porque era una zona donde ya se habían tenido hallazgos de todos modos lo haremos nosotros y debemos asumir que nos falta encontrar a 40 estudiantes y que la búsqueda y el trabajo que estaba realizado si bien ha permitido darle paz a algunas familias lo cierto es que es la prioridad de esta comisión continuar con las labores de la búsqueda y pasamos a un tema que lo vi mucho en los medios estos días el tema de la verdad histórica muy breve recuento el 27 de enero de 2015 el entorno titular de la Procuraduría General de la República en conferencia de prensa expuso las conclusiones de la investigación del caso que llamó la verdad histórica de acuerdo con el señor N a un cuestionario eso para mí es muy importante nosotros después de la entrevista que sostuvimos con el señor innombrable en la ciudad innombrable le enviamos un cuestionario de alrededor de 100 preguntas donde hubo una respuesta que se nos hizo llegar a través de su abogado también si hay dudas ahí tengo todo el registro de los mensajes esas si no son capturas de pantalla en donde no señala que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal a partir de lo que él denominó la junta de autoridades esta junta de autoridades estas reuniones se llevaban a cabo en la residencia oficial de los pinos y en la zona militar de iguala guerrero así como en las oficinas de la procuraduría general de la república estos son el anterior por favor esta es la junta de autoridades el señor enrique n miguel ángel n salvador n vidal n etcétera que son quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la verdad histórica y por supuesto con el soporte de todas las personas que participaron en las reuniones llevadas a cabo el 7 batallón de infantería y de las cuales tenemos las minutas de esas reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014 donde estaban encabezadas por el entonces procurador general de la república y participaban autoridades estatales el propio gobernador el ex procurador autoridades militares y distintas corporaciones este federales como la policía federal preventiva como el CISEN y están participando en todas estas dicen que no hay diferencias sustantivas con la verdad histórica hay muchas yo quiero destacar tres la primera es un asunto nada más elemental de acuerdo a la verdad histórica los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de la presidenta del DIF esposa del presidente municipal que coincidía con ese día lo hemos demostrado los estudiantes fueron a Iguala a tomar camiones para cumplir su compromiso con la Federación de Estudiantes Socialistas y garantizar el traslado de los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de ese año a la Ciudad de México han señalado en la verdad histórica que integrantes de los Estados Unidos incineraron el basurero de Cocula y que los habían señalado como integrantes del grupo de los rojos no solamente tenemos todos los estudios meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional sino de la NASA donde se registran las lluvias que acreditan que difícilmente pudiera haberse llevado a cabo un incendio de esa naturaleza en el basurero de Cocula sino también hemos demostrado que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la central de autobuses y que hemos acreditado que fueron divididos en por lo menos tres grupos y también en la que es elemental se quiso responsabilidad responsabilizar solamente a las autoridades municipales y el Estado de Guerrero cuando en todo este proceso se refleja una colisión del grupo delictivo con autoridades federales estatales y municipales no sólo en el día de los hechos sino en toda la operación delictiva para el trasiego de drogas desde la Sierra de Guerrero hasta la ciudad de Chicago en los Estados Unidos por eso no solamente sostenemos la profunda debidencia que existe sino con toda claridad señalamos que la llamada verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal buscando legitimar una falsa verdad sobre los hechos que se revistió de acciones institucionales y estrategias de comunicación que buscaban el cierre de las investigaciones para dar un carpetazo al caso que se pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado y no por desaparición forzada con lo cual se flexibilizaba su situación judicial que se pretendió crear una versión de los sucesos limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal que no consideró la presión de elementos de las fuerzas armadas ni de las autoridades federales involucradas y que prevalecen contradicciones rupturas argumentativas y vacíos narrativas que acreditan abuso de poder y que derivaron en entorpecimiento de los procesos de búsqueda y es las investigaciones vamos a señalar nuestras propias conclusiones en todo este proceso hemos recibido muchas peticiones de acciones puntuales para desarrollar por la COBA en uno de los anexos ustedes van a encontrar la atención a todas las recomendaciones desde las del GIEI la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros queremos referirnos a las que nos hicieron los propios padres y madres de familia desde el 2018 a la fecha hemos atendido 10 peticiones específicas de los padres y madres de familia que se concentran en estos cuatro planteamientos el papel que jugaron elementos del ejército mexicano donde hoy se encuentran 14 militares entre ellos altos mandos y que están por ejecutarse seis órdenes más de aprehensión el de hacer la identificación de la policía de Huitzuco que había sido una policía intocada donde tenemos ya siete policías municipales detenidos seis policías estatales y seis policías ministeriales privados de la libertad pidieron hacer el análisis de la telefonía celular y hemos hecho el ejercicio más profesional y ambicioso analizando más de 84 millones de la red de llamadas telefónicas que nos ha permitido ayudar a la reconstrucción de los hechos y estamos trabajando ahora con el apoyo de las intervenciones de la DEA y los vínculos que se han establecido con el poder judicial la autoridad judicial de Chicago todo el asunto vinculado al trasiego de drogas por parte de guerreros unidos a los Estados Unidos ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos? lo dije en el primer informe y lo ratifico la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado que en todo momento las autoridades federales estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición que las acciones omisiones y participación de estas autoridades permitieron la desaparición de los estudiantes la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas en el caso del equipo de fútbol de los avispones gente que estuvo vinculada en ese enfrentamiento y por supuesto los estudiantes que fueron ultimados en el municipio de Iguala señalamos que los estudiantes de la escuela normal eran objetivo no sólo de la inteligencia militar desde muchos años atrás sino por el monitoreo permanente de todas las instituciones de seguridad locales municipales y federales señalamos que los mandos militares no realizaron las acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin quien se encontraba dentro del grupo de los estudiantes y que nunca se aplicó el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos lo que implica una misión grave no solamente contra Julio César López Patolzin sino con toda la tropa que realiza actividades de esta naturaleza y actividades en el campo también hay que defender a la tropa que siempre son los olvidados de este tipo de acciones que en ningún momento la presencia de los estudiantes sin igual obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición tras la salida de la terminal de autobuses a Iguala y como fueron divididos al menos en tres grupos como el grupo delictivo actuó con un amplio número de personas a partir de un mando central y al menos con tres células de halcones y de sicarios con el apoyo de policías municipales y agentes del estado que las autoridades federales estatales y municipales del alto nivel fueron omisas ineligentes y que existen elementos para presumir que se alteraron hechos evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad que existía un vínculo y contubernio entre el grupo delictivo de Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala Cocula Tepecuacuilco y Huizuco la policía estatal la policía ministerial estatal la policía federal así como con elementos del ejército mexicano que hasta hoy se han identificado a tres de los 43 estudiantes a Cristian Alonso Telumbre Yoshibani Guerrero y Alexander Mora también tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones testimonios que evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos que el móvil de la desapolición de los estudiantes se sustenta en tres posibles causas que no son excluyentes la confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes que nunca sucedió el dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del entonces presidente municipal y el presunto trasiego de drogas y la posible presencia de drogas armas y dinero en algunos de los autobusos que fueron tomados y señalar que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente una falsa verdad de los hechos y acreditar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basura de Cocula para dar carpetazo al caso y que los responsables de la llamada Junta de Autoridades presidida por el entonces presidente de la república junto con funcionarios del más alto nivel de gobierno son los responsables directos de la construcción de esta verdad histórica por eso señalamos que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y desaparición de los estudiantes por la participación con el grupo delictivo en la desaparición de agentes de distintas corporaciones e instituciones públicas porque manipularon y ocultaron evidencias y pruebas porque crearon escenas del crimen obtuvieron declaraciones bajo tortura protegieron a los servidores públicos que participaron en los hechos y mintieron mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad ¿en dónde nos encontramos en este momento? por supuesto que se siguen desarrollando las acciones necesarias para localizar e identificar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos que se encuentran en identificación genética los restos encontrados en el predio de las covillas en la Petlanca en el laboratorio de Innsbruck que continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos en particular también lo digo por algunas notas de las intercepciones de las comunicaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo delictivo durante los hechos es una instrucción que el presidente de la República hoy ha vuelto a ratificar en la reunión del gabinete y que estamos en el proceso de definición de un mecanismo que permita dar continuidad a estas investigaciones independientemente del cambio de gobierno que se pueda presentar dentro del próximo año y vamos a tener que reforzar pues los dos ejes fundamentales de nuestro trabajo la judicialización y la búsqueda y por supuesto tarea que le toca al señor fiscal habrá este habrá que atraer a la abuelica la investigación del asesinato de Juan Salgado Guzmán el Indio o el Caderas para que esté debajo de la jurisdicción de la abuelica reforzar las 35 carpetas de investigación y 48 averiguaciones previas en las cuales se encuentran los detenidos que nadie obtenga una libertad por un error equívoco de los jueces o del procedimiento gestionar con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que bueno que están aquí sus compañeros de la Cancillería con quienes hemos trabajado junto con la Fiscalía Especial lo que son la extradición de las tres personas que en las cuales se están haciendo ya las gestiones en los Estados Unidos y en Israel que se complementen las 51 órdenes de aprehensión que están pendientes y hay que reconocer el apoyo que se tiene de la Agencia de Investigación Criminal paradójicamente quienes los ocultaron ahora están los protegeros nos están ayudando a hacer esas detenciones y finalmente yo quisiera hacer un balance de esta comisión no solamente porque hemos hecho un análisis de las comisiones de la verdad que se han creado en el mundo pues las primeras de ellas se formaron en 1971 tanto en Bangladesh como en Uganda hemos analizado el papel de 30 comisiones de la verdad en América Latina 24 ellas vinculadas a los temas de dictaduras o conflictos internos 6 parejas concretos como es el que corresponde a la COBAJ hay dos comisiones creadas por la ONU y quisimos hacer este análisis comparativo que les pedimos que pues lo vean para ver cuál ha sido el alcance y los resultados de todas las comisiones donde creemos que la COBAJ ha dado resultados superiores a las expectativas que se generaron en estas comisiones yo solo quiero reafirmar que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se creó para saber qué pasó conocer el paradero de los estudiantes y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia que a diferencia de otros proyectos como fue la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado han logrado avances significativos que esta comisión constituyó un comité científico asesor para contar con un equipo multidisciplinario capaz de brindar enfoques diferenciados analizar grandes volúmenes de información generar nuevas líneas de investigación y proponer sitios de búsqueda de los estudiantes estableció que es también de los casos únicos mecanismos de seguimiento y asistencia técnica internacional como lo fue el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes que participó con la COVAJ y funcionó como coadyuvante de la Fiscalía Especial la Huélica y como también se contó con el seguimiento y colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Oficina de Médicos de Alto Comisionado de Naciones Unidas y señalar también el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la COVAJ ha accedido a diversas fuentes de información que incluyen archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas del Centro Nacional de Inteligencia y de otras instituciones del Seguridad de Estado y lo seguiremos haciendo no es un trabajo que se haya concluido que hemos avanzado en romper el pacto del silencio y las complicidades que prevalecieron desde el 2014 y que ha aportado testigos y elementos que han permitido coordinarse con la Fiscalía Especial de la República a favor de la judicialización de los perpetradores y autoridades cómplices de estos esclareciendo su nivel de responsabilidad en los hechos la COVAJ ha contribuido a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades para llevar a juicio al exprocurador general de la República así como a 14 elementos del ejército entre quienes encuentran los comandantes del 27 del 41 batallón de infantería en Guerrero y otras altas autoridades coludidas con los perpetradores de la desaparición la COVAJ no ha torturado a nadie no ha sembrado pruebas no ha alterado escenas del crimen no hemos fabricado culpables hemos actuado con ética y con profesionalismo el gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y ha señalado a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos así como en la construcción de la verdad histórica y continuaremos realizando la más exhaustiva investigación y busca de los estudiantes para garantizar el derecho a la verdad a la justicia a la reparación y a la no repetición de estas violaciones graves a los derechos humanos y finalmente quiero destacar que un componente fundamental en los trabajos de esta comisión ha sido la participación de los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos a quienes queremos reconocer su lucha su resistencia su organización que visibiliza y dignifica a sus hijos y no nos vamos a callar a amparazos y a denuncias vamos a seguir trabajando por conocer la verdad de los hechos gracias gracias Gracias.